Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¡Qué transo! Algo que me cagan No sé si les ha pasado que lleguen y te agarren el pelo Y te lo sacuden ¡Ay, qué bonito pelo! Y tú como que, quítate, no me toques el pelo Saludos a mis suegros ¡Ni novia tienes, güey! Cuando estoy aburrido me pongo Y... Y me pongo estas cosas Y me pongo a subirme a la montaña rusa De mar y de esto Y estoy como que ¡Uuuuh! Con estas cosas Estas cosas me las pongo así Y empiezo a ver el futuro Veo la Matrix con esto Ayer estaba, este... La noche ahí ya Casual hablando con Momo Pasándonos Packs de lolis Si es que Momo y yo somos amigos Imaginemos cosas chingonas ¡Joder! Me dio un mareadón ahorita Creo que... Les voy a necesitar tomar pastillas Porque creo que sus youtubers se están muriendo ¿Saben gente? Como que entre más pasa el tiempo Más me voy acostumbrando a grabar Y andar aquí Haciendo el ridículo Pues eso Entre más pasa el tiempo Como que más me acostumo a grabar Y andar en plan Algo triste que pasó esta semana Es que... Tuve una discusión con mi hermano Y pues... Así acabó la discusión Me rompieron un póster Pero bueno Es un póster Me siento lleno de energía Así como que Como que de un golpe Reviento a alguien Hoy vamos a ver unos Este... Unos tipos Góticos Y darks Espero que después de este video No me vayan a golpear En la calle Un grupo de emos Y me dicen ¡Ey! Tú te burlaste de nosotros Ahora sí Vas a... Vas a... Vas a valer ¿Qué es eso? O sea, se los agarran y... ¡Jum! 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 ¡Qué pedo con eso! ¡Qué pedo con eso! En el próximo video Vamos a ver a... Creo que tres tipos Intentando pelear O... No sé si se están peleando O están bailando No sé qué... ¿Qué está pasando? Este... Vamos a ver el video No sé si se están peleando O es un tipo de baile No sé Este... Gente... Si saben de eso Comenten ahí abajo Porque no sé No sé qué están haciendo O sea, están así como que... No sé si se están peleando No sé si se están peleando ¿Qué chingados estoy viendo? ¿Qué chingados estoy viendo? O sea... Se preparan Se preparan Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el Están Están bailando súper raro Este y con la música a tope Y la chora se mueve Y la chora, la chora se mueve Diosita El último está Bueno, no es el último, pero es el último bailando Está curada Porque son japoneses Y japonesa Y pues No son súper pasos de baile, pero se miran Estéticamente bien Sí, o sea, como que lo hacen con Stealth Yeah, yeah Creo que a partir de hoy cada que mire a un Dark O a un gótico por la calle voy a llegar y como que Hey, te reto unos pasos de baile Vamos a bailar Vamos a bailar Creo que con este pelo yo sí parezco emo, ¿no? Pero aclaro, soy un emo colorido Colorido Y este último video Es este Es un tipo O pipa No sé, pero me da Una mala espina O sea, mire el video y me queda así como que Que estoy viendo Espero que eso sea una burla Porque si en realidad son así O sea Yo soy Dark Yo Tengo Yo soy Dark Porque tengo Tengo murciélagos Y yo soy Dark Ese sonido que se escucha de fondo Es mi hermano Que me está jodiendo Está viendo que estoy grabando y está Pues miren, como ustedes pueden ver Pues soy Dark La verdad, no les voy a echar mentiras Soy Dark Me gusta La música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye Me gusta la música oscura Como esa que se oye No entiendo ¿Cuál es la música oscura? ¿Es la música que ponen sin luz? No, no, no No entiendo Este Música oscura Creo que es la música esa En la que hablan en lengua así Sangre Desesperación Muerte Me pinto así de negro los ojos y la boca porque soy Dark Entonces para hacer Dark Tienes que pintarte los ojos de negro Y la boca de negro para hacer Dark O vamos a hacer Dark Pintarnos las uñas Los ojos O sea, todo No entiendo No entiendo Yo soy Dark Porque tengo negro Aunque soy un Soy un emo arcoiris Porque estoy colorido Y con mi calavera Pero colorido Y pues el día de hoy Quise hacer este video Porque mucha gente no nos comprende a nosotros los Dark No nos entienden No saben Nomás se burlan de nosotros O sea, estás diciendo que solamente se burlan de ustedes O sea, yo no me estoy burlando Bueno, bueno, sí me estoy burlando Pero es porque no sé si lo estás diciendo en serio O es una broma O sea Gente que sea De ese tipo de gustos Yo respeto para gustos colores Pero es que una cosa es Es que hay límites, ¿saben? Hay límites en los que no tienen que cruzarlos No sé cómo explicarlo Hay que seguir viendo el video Y me junto por ahí Este En los barrios bajos O sea, este Por ahí Me estás diciendo que Ser Darks es juntarse con los barrios bajos Pues aquí ser Darks Aquí en Tijuana Y juntarse con los barrios bajos No es ser Darks Es ser Ser cholo malandro De barrio Pesado No, así no funciona Para ser Darks Tienes que pasar por cosas Que te hagan ser Darks Y te oscurezcan por dentro Para que te oscurezcas por fuera Tengo que pasar por cosas Que me hagan ser Darks ¿Qué cosas serían? No sé Creo que Ya me han pasado muchas cosas Y no soy Darks Uy, tal vez yo Yo no puedo ser Darks Pero tal vez tú sí puedes ser Darks Hay que seguir viendo el video Sí, tú que me estás viendo Tú no puedes ser Darks ¿Yo? 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 ¿Yo que te estoy viendo? Ok, yo O sea, continúa Te estoy viendo No puedes ser Darks Bueno, puede que sí No sé quién seas Soy el pato Daichi Un placer Darks Yo soy Darks Muy Darks Auténticamente Darks Soy tan Darks Que cago murciélagos Creo que eso Eso no es muy sano Cagar murciélagos Bueno, pues Si se están extinguiendo Los murciélagos Bueno, si algún día Se empiezan a extinguir O sea, tú echas La cagadera Y no se extinguen Tú no eres Darks ¿De caras? ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso? Aunque esta tipa O tipo Tiene un parecido a mí Creo que somos Somos de corazón Darks Y pues bueno gente Si el video les gustó Espero que le den like Que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Juan En Animamino La gente de Animamino Que mira mis videos Son un amor Suscríbanse por favor ¿Quién sabe? Y pues eso gente Este... Cuídense Y gracias por el video En serio Muchas gracias Por... 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 Agarrar este tiempo Que tienen de libertad Para ver uno de mis videos En serio Lo agradezco demasiado Y este... Para la gente Que sea Darks o Emo Este... Esto es solo... Es solo comedia No es nada... No es nada... No es nada personal O sea... Cada quien tiene sus gustos O sea... Yo en el fondo Creo que también soy... Soy Emo O no sé Pero bueno Las manzanas son buenos Perveza no Un juguito de manzana Un pan Una leche Unas galletitas Y eso Y pues hasta luego Bye Chau